Seguimos recorriendo el predio Martín Cierro en esta edición número 52 del Festival Nacional de Ginetea y Folclore de Diamante y como todos saben, la provincia de Entre Ríos también cuenta ya hace varios años con el Parque Nacional Predelta. Bueno, los chicos ya hace varios años que están aquí en el festival y hoy podemos llegarnos hasta aquí a hablar con ellos. Estamos con Matías. Bueno, buenas noches, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Buenas noches. No, por favor, gracias a ustedes por venir. Bueno, contame un poco cómo está conformado el Parque Predelta, cuántas hectáreas tiene, en qué consiste el trabajo de ustedes. Bueno, te cuento, el Parque Nacional Predelta está ubicado acá a 6 kilómetros de la ciudad de Diamante, Entre Ríos. Tiene unas 2.600 hectáreas aproximadamente en zona de islas y hay una pequeña porción de territorio que está sobre, digamos, la plataforma acá que está cerquita bien del éxito urbano. Bueno, básicamente nuestro trabajo justamente es proteger toda esta zona, en zona de islas hay mucha vegetación, muchas especies nativas que tienen diferentes problemáticas. Nosotros tratamos de, dentro de lo posible, dentro de nuestro alcance, tratar de protegerlas y obviamente prestarnos también a los visitantes y al público que viene a conocernos para que conozcan un poquito más de lo que es la flora y la fauna que hay acá en Entre Ríos. Y como decías bien recién, en este parque que es uno de los, digamos, de los más nuevitos dentro de todo, pero de los dos parques nacionales que tenemos acá en la provincia, es el más nuevo, tiene un poquito más de 30 años. El Parque Nacional del Palmar es todavía más antiguo. Así que, bueno, todavía le falta un poquito más de darlo a conocer y esa es parte de nuestra tarea. Así que, bueno, bienvenido también a ustedes por darnos la posibilidad de darnos a conocer. Bueno, nosotros en Gavoto estamos familiarizados con el Predelta por la flora, la fauna y también éramos padres, que después se independizó. Exactamente, sí. Bueno, Islas de Santa Fe, el Parque Nacional Islas de Santa Fe, comenzó estando bajo el ala del Parque Nacional Predelta, que lo apadrinó y, digamos, ayudó a conformarlo de alguna forma. Y obviamente cuando ya se consiguió el personal y la logística, todo lo necesario, sí se nos emanciparon, digamos, se nos separaron. Pero, bueno, la idea justamente es conformar un bloque, nosotros trabajamos en conjunto con Parque Nacional Islas de Santa Fe. Estamos muy cerquita uno de otro, compartimos misma, obviamente, vegetación, ambiente, porque es el mismo ambiente del Delta. Y, bueno, también es parte de esta tendencia de comenzar a armar a conglomerados de áreas protegidas juntas, que están más o menos cerca, para poder abarcar un poquito más el territorio, para que no sean solamente islas de conservación que no están conectadas entre sí y comenzar a interconectarnos. Bueno, para la gente que no es de nuestra región y que visita el festival, nosotros estamos para una cadena de radios importante de todo el país, de Cuyo, del litoral, de la Patagonia. ¿Cuáles son las especies autóctonas en cuanto a los animales y también en cuanto a la flora que van a encontrar aquí en el parque? Bueno, la flora de acá es muy variada. Tengan en cuenta que estamos a orillas del Paraná, es parte de nuestra conformación acá como el parque. Y, obviamente, el Paraná trae consigo muchas especies vegetales que van bajando, obviamente, de tierras arriba hasta esta zona. Y por la misma conformación del pre-delta, la zona del pre-delta, donde se forman islas, donde comienza a formarse el sedimiento, que después, más abajo, en el delta superior e inferior, forma islas, también trae muchas semillas. Así que, acá es una zona muy biodiversa. Después, las especies de fauna, más que nada, las más comunes, las más llamativas de acá de la zona, por supuesto, los yacarés, carpinchos, se pueden encontrar también pumas, que, de hecho, en la zona también se habitan, se encuentran huellas. Acá, justamente, tenemos una pequeña muestra con cámaras trampas y drones que se utilizan también para monitoreo de fauna. Y, obviamente, toda la biodiversidad que hay en el Paraná, asociada a los peces, a todas esas especies que están relacionadas directamente con el Paraná. Acá, en general, la gente conoce mucho el carpincho. De hecho, en el Parque Nacional El Palmar es bastante habitual ver los carpinchos. Bueno, acá también tenemos de esas mismas especies todo tipo de ofidios, de serpientes. La yarara, que es la más conocida, también tenemos corales. Entonces, hay una fauna muy diversa, muy diversa, y es una porción tan chiquita del territorio, de estas 2.600 hectáreas, que, a su vez, es tan representativa en fauna y flora, que esa es la gran importancia que tiene el predilta. Bueno, la gente que está interesada en visitar, en recorrer este Parque Nacional, ¿cómo tiene que hacer? ¿Se puede hacer todos los días, con entrada libre y gratuita? Por supuesto, el parque tiene entrada libre y gratuita. Se puede acceder todos los días del año, está abierto. Salvo en esta última temporada, por supuesto, por el tema de la creciera del Paraná, nos vimos directamente influenciados. Así que, una parte del parque quedó inhabilitada para el público. Ni bien se habilite, por cuestiones lógicas, ya va a estar libre para que todos puedan acceder. Lo que nosotros le pedimos siempre es que, cuando se acerquen acá, al sector de la entrada de Diamante, van a encontrar la rotonda de acceso hacia el parque. Son apenas 6 kilómetros desde Diamante. Y que se acerquen hasta la zona de la jaula, que es donde está el centro operativo. Ahí podemos hacer el registro de los visitantes, para saber de dónde vienen, cuántas personas son. Se les brinda toda la información necesaria, folletos y demás. Y ahí van a poder recorrer los 3 senderos disponibles del parque. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer un par de fotos. Y bueno, suerte y buen año. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan un muy buen año. Ahí pasada la gente del parque Predelta, aquí en la provincia de Entre Ríos. Seguimos recorriendo el predio.